Hoy, amigos, hablaremos de los zahorís, también conocidos como radioestesistas. Para los que sois listos e inteligentes y estáis constantemente en contacto con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, será un término que resultará familiar, pero creo que sois una gran minoría, si no me equivoco. Entonces, hablaremos de estos personajes porque el que también sea un poco perspicaz verá una metáfora en la explicación misma que la podéis trasladar a nuestro mundo del físico-culturismo y fitness. Entonces, se llama zahorí aquel que dice que con ciertos materiales en forma de L, péndulos, varas, puede encontrar agua, petróleo, puede conectarse con las piedras que existen en el subsuelo, con el magnetismo que irradian, por mediación de su artilugio, llámese péndulo, vara, etc. Y puede decir dónde encontraremos el agua del pozo en un desierto, dónde encontraremos el petróleo, dónde encontraremos el oro, el buscado oro, con la varita. Buscan cualquier cosa y lo encuentran. Radioestesistas. Espectacular nombre. Zahorí. Conocido como Zahorí, con H intercalada. Señores, no existen tales personajes. Son todo bulos, son falacias, son barbaridades. ¿Vosotros creéis que alguien con una varita, con un péndulo, puede encontrar algo? ¿No os creáis a esos que dicen que tienen el arma definitiva para encontrar el secreto que les llevará a que vuestro físico sea el número uno? Cuando ellos no han sido ni siquiera nunca el número dos. Ha, 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 ha. Estamos una semana más En el programa Cuerpos Perfectos En esta ocasión En el apartado de a fondo La entrevista semanal Tenemos a los gerentes de Pilates Cat Que nos ilustraron un poco De las técnicas Pilates Y cómo funciona exactamente Ese sistema que muchos desconocéis Pasaremos luego a la sección de Flash Donde el mismo gerente Nos dará una demostración con una clienta De cómo aplica con las máquinas que tiene Las técnicas Pilates Y os ilustrará Con imágenes exactamente Qué consiste este sistema Después pasaremos al apartado de dietética Y entrenamientos Que en este caso vamos a hablar Específicamente de lo que significa Un entrenamiento Para fitness femenino Para una chica que se quiere dedicar Al fitness femenino de competición Y cómo debe entrenar Y qué diferencias existen Entre un entrenamiento Entre chica y chico Para muscular y tonificar Luego a partir de este programa Entraremos semanalmente Hasta que se acabe todo el material que tenemos De lo que significó El weekend del Olimpia 2010 Y allí pues En Las Vegas Estuvimos contemplando Pues las exhibiciones Todo el tema de gente mítica Que ha estado asistiendo Como público Otros en los stands También pues el campeonato 202 libras Muchas cosas muy interesantes También hablaremos Con algún Mister Olimpia Unos de los que ha competido Etcétera Y algunas entrevistas Muy interesantes También recordad Que bueno Os recuerdo Os voy a decir Que realmente También tuvimos la ocasión De estar en En Los Ángeles En Benís Donde estuvimos en el Gold Gym En el mítico Gold Gym Y allí también Pudimos entrevistar A algunos de los personajes Que allí entrenan y tal Luego en este programa Lo que vamos a hacer Será Una entrevista Con Phil Heath Que quedó segundo En el Olimpia De este año 2010 Segundo clasificado Para muchos Quizá primero Pero bueno Seguramente Estamos ante El próximo Mister Olimpia Seguimos con el programa Quiero estar esta noche contigo Estamos aquí en Blanes En la sede de PilatesCAD PilatesCAD es colaborador De la Federación Española De Pilates Y estamos aquí Con la gerente Silvia Paz Que es la gerente De PilatesCAD Junto con Antonio Pedragosa Hola Silvia Gracias por recibirnos En vuestro recinto Gracias a vosotros Y bueno Antes de nada Preguntarte Cómo se os ocurrió Empezar con este proyecto A ver La verdad es que fue Por un interés personal Ya que yo tengo Una escuela de danza Y siempre El trabajo de Pilates Me había interesado mucho Lo había Trabajado en cierta forma Dentro de lo que es la danza Pero quería Profundizar más Entonces Antonio Que somos pareja Él venía de las artes marciales Y también vino conmigo A hacer el curso Y una vez nos fuimos formando Pues nos fue interesando Interesando Hasta el punto De que Bueno Ahora nos Hemos abierto este centro Que es donde hacemos Todo el trabajo De sesiones individuales Luego también Hacemos los cursos De la federación Que nos propusieron De hacer De formación De instructores Y luego también Llevamos en la escuela De danza Aplicamos tanto A los alumnos de danza Como a gente Que quieren A practicar Pilates Sesiones en grupo O sea que la gente Por ejemplo Que quiera adquirir Una formación Homologada Oficial Sobre las técnicas De Pilates De aquí a Cataluña Se puede dirigir A vosotros Y ponerse en contacto Con vosotros Vuestra página web ¿La puedes decir? Sí Es www.pilatescat.com Perfecto Entonces Me gustaría preguntarte Que tipo A ver Porque la gente De la calle En principio Hablamos siempre De Pilates Se ha puesto de moda Todo el mundo Dice que no indica Pilates O conoce Las técnicas Pero ¿Cómo resumirías tú Para una persona Que ha habido Ha habido un nombre Sencillamente Pero no sabe En qué consiste El Pilates ¿Cómo definirías? Yo siempre les explico Que más que explicarlo Con palabras Lo que tienen que hacer Es venir a probar Una clase Nosotros siempre Les invitamos A venir a probar Una sesión Ya sea en grupo Ya sea individual Para que vean Lo que es este trabajo Si me dicen Bueno Pero insisten ¿Pero qué hacéis? ¿Es gimnasia? Bueno Nosotros desde el punto Que lo trabajamos Trabajamos mucho Lo que es la conciencia corporal Siempre al principio Trabajamos muchos ejercicios De respiración Porque la gente El día a día La vida que llevamos Venimos con mucho estrés Con muchos bloqueos respiratorios Sobre todo Con mucha ansiedad Entonces toda la primera parte Lo dedicamos A trabajar la respiración Y a quitarnos Toda esa mochila Con la que venimos Y empezar a darle Una conciencia al cuerpo A partir de ahí También trabajamos Todo lo que son estiramientos De manera global Para que no puedan haber compensaciones Y entonces la gente Con este trabajo Van empezando a calentar Y empezar a sentir su cuerpo Mucha gente que nos viene Si están horas en una oficina O cargando peso O hay incluso gente Que es deportista Que necesitan este trabajo Para equilibrar su cuerpo Ya que en el deporte Que practican Pues trabajan más unas zonas Más que otras Y les sirve Pues tanto para equilibrar Como para prevención También de lesiones Después ya pasamos A unos ejercicios Más con movimiento Donde se continúa Trabajando la coordinación Entre la respiración Y estos movimientos Y a partir de ahí Ya empezamos a introducir Todos los que son Los ejercicios Propiamente de pilates Conocidos Que después veremos libros En todos lados ¿No? A partir de ahí Siempre desde la conciencia corporal Más que La forma Es integrar Todos los principios Que vayan Todo la una Esa es la gracia Que hay en pilates ¿No? Que coordinas Más que lo que haces Porque pilates Escogido de muchas técnicas Distintas De ejercicios De acrobacias Del yoga De la gimnasia De toda la vida Es la forma En que se hace Intentamos pues Transmitir todos Estos principios Y que se vayan Incorporando Y aplicando Que es lo que Te da los resultados ¿No? Y al final Volvemos a una parte De estiramiento Otra vez Y a una parte Final de relajación Y volver para